¡Suscríbete al canal! 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 Veo hay gente Por todos lados Es online Hay más gente Bueno, online A ver, no sé si nos encontraremos A ver Vale, si gano Si gano, de acuerdo del pasado Esta primera Nos dan un arma, ¿vale? Mir de experiencia y mir de Se da de pasta o algo Vale Vale Primera misión, vale A ver, es online, ¿vale? Pero, no sé No tengo claro Si hay que hacer primero las misiones Para luego encontrarnos con la gente online, ¿no? Y participar en situaciones online, ¿vale? Pero bueno Lo veremos más adelante, ¿no? Vale Vale, despeja la zona de aterrizaje Vale Hay que destruir un arma en diaria Que se llama Tormento Vale Pues nada, genial Maravillosamente maravilloso Vamos a salir a saco y ya está A ver que nos depara la aventura Vale, ya vamos Ojo Oh El arma se ve todo guapa, tío ¿Estos son jugadores o son? No, eso se dan del juego Se dan del juego seguramente, ¿vale? Hay que ir allí Hasta la puerta, ¿vale? Coloca el explosivo en la puerta La pistola se ve todo guapa, ¿eh? Bueno Vale, ponemos el explosivo Oh ¿Qué dices? Que me tengo que quitar el medio, chaval Joder Oh, qué guapo Llevo ahí una especie de Las ramas que llevo que son, tío No sé, tío A ver Objetivo autorizado Esos son los malos Eh, me están disparando, tú ¿Ha sido tú? Vale Hostia, qué guapo se ve la miñilla, colega Qué guapo, chaval ¿Y eso qué es? ¿Qué se ve ahí? ¿Y este que hace aquí que no muere? Vale Muerto Eliminamos a los guardias Miren más Cuidado Por favor, qué feos Vale Sargento No sé qué se llama mi compañero Muere, no muere, tío Vamos a que te muere ya, chaval Ya está bien Qué guapo el El gesto para El gesto para descargar el arma, tío Qué guapo Habéis visto el cargador por el aire Pum, lo coges en el aire Y lo metes Está todo guapo, chaval Vale, vamos por ahí Vamos, vamos Vamos a tope de power Podemos correr también Si lo que vamos ¡Eh! Que hay un montón de peña, chaval Cuidado Vale, mira, chaval Qué malo que son Pero le quieres disparar ya, tío Nos falla aquí el disparo, eh Chaval Venga, va Va por aquí Va por estos mamones ¿Qué te ha pasado, colega? Deshazte de los enemigos Vale ¡Oh, uno verde! ¿Qué dices, loco? Hay un tío verde Aquí la saco, aquí la saco ¿Quieres apuntar, por favor? Chaval Tengo que descargar Madre mía, que me petan Me petan en un huevo A ver, cuidado Vale, disparamos por aquí No se lo esperan Me protejo con la esta, ¿vale? Mis compañeros no mueren Son inmortales Son la leche Cuidado con el pavo este ¡Uh! Lo tenemos ahí Muerto Genial Y tenemos un pavo La derecha, eh Mira, mira Está aquí, está aquí, está aquí ¿Dónde estás? ¿Estás escondido? ¡Qué cabrón! ¡Hala, hala, hala, chaval! He venido al... ¡Que no muere! O me va muy rápido esto, tío El movimiento o algo, tío Yo creo que... Claro, eh Creo que estoy fallando Disparos porque... Aquí, aquí, ¿qué hay que hacer? Disparos porque muevo muy rápido Lo que es el... El personaje Vale Hay que poner... Hay que hacer esto, ¿no? Sí Hombre, la verdad que está Bastante chulo esto, tío Está todo guapo, pero, tío Hay que tener una... Mejor precisión de disparos Vale, no veo gente por ningún lado, tío Ni por detrás... Ni nada, tío Vale Hay que entrar... ¡Hostia! ¿Qué cojones? ¿Habéis visto eso, chaval? ¿Qué dices, loco? ¿Qué lo que dices, loco? ¿Qué lo que dices? Esto... No lo matamos ni en tres años Es un titán ¿Qué dices? Vuela en la plataforma que hay bajo la... La... La titán Aguanta ¿Esto qué es? ¿Un francotirador o algo así? ¿O dispara energía o cómo es el tema, tío? Vale, vale Cuidado que nos mata, eh Vale Dos veces para precisión Chaval Ojo ¡Toma! Colega Dos veces para precisión Es como un francotirador ¡Ahí va! Y se cae el titán, chaval ¿Lo hemos matado o algo? ¿Qué dices, loco? Clave de cifrado Decuperada Genial ¿Lo hemos conseguido, tío? ¡Oh! Misión completada ¿Qué dices, loco? Nueve asesinatos Precisión Un 26% Ya lo sé, tío No he estado muy... Muy bien, la verdad O sea, no... Pero creo que se me movía demasiado El personaje demasiado rápido, tío No sé No he estado muy allá, eh Debería haber tenido más precisión La verdad Hay que reconocerlo Tiene que haber tenido más precisión Para disparar Para hacer headshots y tal Pero bueno Hemos conseguido la misión y tal Vale Dice que la presencia De un titán Es preocupante Vale En todas las relaciones Aceleran la destrucción De la titán Sí, pero Dicen que ya han lanzado Nuestras fuerzas en Alak O sea, que cuidado Que no es que sea muy bueno Esto, ¿no? Realmente Vale Pues vamos a seguir adelante A ver qué pasa Vale, venimos aquí Te vamos a dar bienvenido a casa Genial Ahí veo que me han dado Unas veces de cofre O algo, tío Que será Una recompensa O algo que me dan Creo que me daban un arma La verdad Creo que me daban algo Ve a Slade Y pide tu recompensa Chaval Pues vamos a Slade Que nos da nuestra Recompensa ¿No? El juego tiene muy buena pinta Está muy guapo Y solo es el comienzo Que no sé si a lo mejor Es una especie de tutorial Donde vamos aprendiendo Cosas ¿Vale? Ha llegado no sé quién Que está en 30% De los mejores Y tal No sé qué O sea, queremos mejorar Lo que es el disparo Para Subirlo a lo mejor En posiciones Por lo que Por lo que se ve Aquí la gente va Por posiciones También A ver Misiones Yo quiero mirar Lo que O sea Yo lo que quiero Es que me des Mi Mi recompensa Tío Aquí está Casi me impresiona Vale Pues nos dan Pedir recompensa Para que nos den Este arma Que la verdad Tiene muy buena pinta Y un camuflaje La gente es chulo Ascenso Nivel 2 Bueno Ya soy un despojo He ascendido A despojo Genial Y un despojo Y un despojo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!